Los campeones de la Liga Mexicana, los Pericos de Puebla, anoche tuvieron la presentación de su equipo con el que buscarán retener el título. Motivos para ilusionárselos hay porque gran parte del equipo que consiguió este logro el año pasado, bueno, pues sigue siendo Perico de Puebla. Esto es lo que ocurrió anoche ahí en el Metropolitano con la presentación de los Pericos 2024. ¡Eso! ¡Eso! Siete meses después, los Pericos vuelven a aparecer en escena. Los flamantes campeones del béisbol de la Liga Mexicana están de vuelta y tienen como único objetivo conseguir que la Copa Sachila nuevamente se quede en Puebla. ¡Eso! 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 Muchas gracias. Los Pericos tuvieron anoche la presentación oficial de su equipo 2024, con el que competirán a partir de la próxima semana en una nueva temporada. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder representar a esta institución, su dedicación y su esfuerzo es incansable para llevar a los pericos de Puebla a lo más alto, así es que muchas gracias. Estamos comprometidos a defender nuestro título con honor y entrega, a representar a nuestra querida afición con orgullo y a demostrar en cada encuentro por qué somos los pericos de Puebla. La directiva de los pericos de Puebla hizo el esfuerzo por mantener la base de peloteros que fueron campeones en septiembre de 2023, esos que se ganaron el corazón de los aficionados, Danny Ortiz, Peter O'Brien, Joymer Camacho, Gabriel Hinoa, Sepúlveda, Stankiewicz, Leo Germán que apareció en los momentos importantes, entre muchos más que volverán a ser los pericos de Puebla, todos ellos dirigidos de nueva cuenta por el manager Sergio Omar Gastelum. Y voy a repetir la frase que dije en la final, prefiero estar 0-3 a estarlo viendo por televisión y hoy por hoy me siento muy orgulloso de poder formar parte de este momento y poder decirle a la visión gracias. Como invitado especial a la presentación estuvo el gobernador de Puebla Sergio Salomón, quien recordó la encomienda que el año pasado él le hizo al manager de los pericos de Puebla como un buen augurio para la temporada que está por arrancar. Y ahí en el campo cuando me acerqué a saludarla nos dimos un abrazo y le dije, vengo a ponerte en tus manos el corazón y la ilusión de la afición del pueblo, hoy nuevamente te la vengo a poner en tus manos, vamos por esto, te viva el perico. Las figuras del equipo mostraron el nuevo plumaje para los juegos de local y de visitante, el blanco, el verde, el gris, el negro serán nuevamente los colores emblema de los campeones. Y las periquitas de Puebla siempre presentes, este grupo de animación del equipo también volverá en la campaña 2024, al igual que Pepe Perico, un viejo conocido de los aficionados poblanos. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla.